¡Escucha, Dios! ¡Pase lo que pase! ¡Muerte a los Eternos! El que lo sabe, póngalo ahí abajo en la caja de comentarios. Los encargados en el desarrollo del cómic tenemos a Kieron Gil en el escritor, Wiu Villanova el dibujante, Alex Guimaraes el colorista, This is Travis Langham el encargado de las letras y en la portada Esad Ribik. Así también podemos ver a todos los demás involucrados en el desarrollo de este cómic. Antes de continuar quería hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal. Ustedes pueden ir a la página principal del canal en YouTube, ir al botón unirse y les van a salir las tres diferentes categorías que hay. Salvadores de X son los que alimentan el corazón y el alma del canal. Los sanadores de X serán parte de todos los videos, su nombre aparecerá al final de todos los videos. Y los potenciadores de X, su nombre aparecerá al final de todos los videos con un saludo en audio. Den su salto por allí y revisen ustedes mismos. Sin más que decir, vamos a continuar. Druig, el Eterno Prime actual, determinó que los mutantes de la Tierra representan un exceso de desviación. Y por ello, se ha dispuesto a destruirlos a todos. Druig desplegó al Hex, Eternos Gigantes, en un ataque sobre la nación mutante de Krakoa. Krakoa y sus compañeros desviantes les han ofrecido su ayuda a los mutantes. Una facción de los Eternos que se opuso al plan de Druig, trabajó junto a los Avengers y el genetista secuestrado mutante, Mr. Sinister. Usaron la sede de los Avengers, el cuerpo muerto de un celestial, para crear un nuevo dios viviente, el Progenitor. Sin embargo, una vez despierto, el Progenitor les anunció a todos en la Tierra que dentro de 24 horas serían juzgados. Y si se hallan insuficientes, morirán. Londres, R.U. Sally ha intentado evitar pensar en todo eso del día del juicio. Ya se sentía bastante juzgada por hacer poesía para su título. Con solo su abuela alentándola a hacerlo. Una vida, Sally. Tienes que vivirla a tu manera. Resulta que su abuela se equivocaba. Los mutantes y los Eternos tienen tantas vidas como quieran. Sally quisiera que su abuela estuviera aquí para verlo. Sally tiene la cabeza metafóricamente bajo las sábanas, recitando poesía en línea. Hay una cuenta que no está cansada del discurso. Voy a hacer mi propia cineantología de Sally. La recién llegada no estaba aburrida de nada. Ella no sabe nada. Memo Taur. Hola, ya probé con Plant. ¿Qué sigue? Es brillante, graciosa, lista, pero muy ingenua. No le teme a mostrar su ignorancia. Es inspirador. Nunca ha leído a Elliot. Y entonces, una hora después, dice las cosas más increíbles de La Tierra Valdía. Es sospechoso. ¿Algún miembro de la facultad farsante? La cuenta fue hecha ayer. Doble sospechoso. Sally. Hola, si no te molesta que lo diga. Pareces muy desinformada. Tengo una familia que me ha mantenido muy aislada, pero muy aislada. Solo quiero ponerme al día. Sally sabe que esa no es toda la verdad. Pero mientras la extraña, no pida dinero, ni desnudos. Le seguirá el juego. Una distracción es buena. Entonces, Memo Taur, ¿qué nombre tan gracioso? ¿Qué eres en la vida real? Bueno, soy muy alta. Cracoa. Zona de guerra de... Mutante. Sí, los Eternos aceptaron una derrota. Y luego volvieron para derrotar a Cracoa. El Hex. Eternos de la guerra para la guerra eterna. Phoebe Reginax. Madre de los monstruos y la magia. Sain la Memotauro. El fuego desatado, destructivo o creativo. Siaka la Harpiscus. Tan distante como la tormenta. Tan intocable como violento. Tetitrona 3000. Desplegó fluidamente 3000 nudos de destrucción. La Themex. Jueza cósmica y aniquiladora orbital. Reaka Centaurus. Panteísta de la guerra druida y emanadora de fauna de combate. El Hex fue creado como arma de último recurso. Cada una ganando fuerza simbólica por su relación a uno de los seis elementos eternos y la fuerza física de ser monstruos destructivos herméticamente sellados del tamaño de un rascacielos. Debido a su enorme potencial violento, existen guardada en las armerías de Uranus. Han existido por un millón de años, pero la barra ha estado afuera por una mera materia de meses en total. Desde la derrota de Uranus hace 400 mil años, quedaron perdidas por mucho tiempo con el resto de la armería de Uranus. Han pasado su vida esperando, tan solo esperando. Fueron creadas para ser pacientes, pero tal vez no tan pacientes. El 6 es un número sagrado para los eternos. También es un número infernal. Lemuria, capital brutalizada de los desviantes. ¡Muerte a los mutantes! ¡Qué grosero! Ni siquiera nos hemos encontrado con ningún mutante aún. Saluden a una mutante. Ella es atípica. No todos son tan fabulosos. Obviamente, esta es una oferta muy oportuna, pero uno debe preguntar. ¿Por qué estás tan apurado con mezclar a tu gente con la gente que está actualmente bajo ataque? Bueno, señorita Frost. Le dije a mis amigos eternos que no haría que mataran desviantes por sus elecciones. Yo haré que mueran por la mía. Si nuestros enemigos los ven como desviantes, para nosotros son lo bastante desviantes. No los dejaremos solos. Además, hay un cierto autointerés. Los eternos siempre han sido malos, pero dejaron salir a uranos. Si lo liberan en la tierra, probablemente seremos polvo. Necesitamos amigos poderosos. Tú eres poderosa. Sería maravilloso que pudiéramos forjar una amistad improbable en estos tiempos terribles. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque soy un supervillano monarca encantador. De un pueblo en una situación difícil con enemigos que nos desean muertos. Siento que podrías tener cierta empatía por mí. Y tal vez una atracción no serías la primera. ¿Coquetear mientras el mundo se cae en pedazos? Eres terrible, señor Kroh. La pregunta central en esta guerra. ¿Qué tan similares son los desviantes y los mutantes en verdad? Es una buena pregunta. Pero, sin duda tienen en común lo suficiente para que los desviantes puedan usar los portales crackonianos. Gracias por unirtenos, señor Kroh. Tenemos un plan para terminar con todo esto. Necesitamos que defiendan la isla mientras desplegamos nuestras mejores fuerzas para acabar con ese dios monstruo de Frankenstein. ¿Pueden encargarse? Absolutamente no. Esta guerra es sobre el tercer principio. Corregir el exceso de desviación. ¿Los mutantes son un exceso de desviación? Tal vez. Tal vez no. Pero hay una cosa que definitivamente es un exceso de desviación. ¡Ahora, amigos! ¡Ahora! Un desviado es un exceso. El cambio te ha consumido. Lo siento. Sin embargo, ¡despliegue! Kroh debería ser vilificado por esto. ¿Tomar a aquellos cuyo curso trágico los ha convertido en monstruos asesinos y usarlos para distraer a un eterno atacando? Es un plan atroz. Debería causar indignación. ¡Exceso de desviación! Si no fuera un completo éxito. Eso es algo impresionante. ¿Seguros que pueden con esto? ¡Oh, probablemente! ¡Buena suerte con su plan! ¡Ojalá maten a nuestro dios! La primera batalla del progenitor. Plan. La examinación de la estructura del progenitor reveló una debilidad. Puede ser destruido. Sin embargo, existía la posibilidad de que explotara, destruyendo ciudades en el hemisferio norte. Análisis. Los Avengers consideraron que el plan era muy peligroso para proceder. Buscaron una manera más segura de desarmarlo. Los sacerdotes de los eternos consideraron que el plan era muy blasfemo para proceder. Aunque se hiciera de forma segura, no debería de hacerse. Mr. Sinister filtró la debilidad a los mutantes, quienes fueron manipulados para enviar una fuerza de ataque, sin saber el verdadero peligro. La batalla. Una clásica pelea. Resultados. Celestial destruido. Así como todos los héroes cerca. Así como Reykjavik. No esperen de pie un nuevo álbum de Sigur Rós. Sin embargo, el celestial había estado proyectando físicamente toda la batalla y las repercusiones a todo el mundo. No sucedió. Todo fue una prueba. Repercusiones. Todos se dan cuenta de que tendrán que hacer esto del día del juicio. Además, se juzgó a mucha gente. Y eso los ha dejado muy molestos. En Krakoa. Bueno, no funcionó. Pero al menos precipitó una interrupción en los ataques. Deberíamos usarla para prepararnos. Conozco a los eternos. Intentarán otra cosa y probablemente algo aún más dañino. Gracias. Lo... Pareces molesta. Con lo que quiero decir, claramente estás molesta. ¿Qué sucede? Parece que soy alguien muy terrible. Lo vi. Se... Se apareció como algo por lo que me siento terriblemente juzgada. Pulgares abajo. Dolió. Lo sentí. Si el mundo se acabara hoy, sería parcialmente mi culpa. Si te sientes molesta y asqueada contigo misma por un celestial, Entonces, tal vez los eternos tengan razón. Y ustedes son desviantes. Siempre ha sido nuestra suerte. Sin embargo, hay un antiguo proverbio desviante que a menudo encuentro útil para meditar. El cual compartiré. Con suerte, te será útil. Los celestiales pueden irse a la... Los desviantes mueren jóvenes, Incluso más rápido que los humanos. Crow es una rara excepción. Hace 22.000 años, Era un niño cuando los celestiales llegaron y quemaron Lemuria. Él corrió, pero miró atrás. Vio a Arishen, el juez, aparecer sobre la ciudad. Nunca lo olvidará. De muchas maneras, Ha estado huyendo de él desde entonces. Él sabe que, Eventualmente lo alcanzará. ¿Por qué llevaste a tu gente a morir? ¡Cinismo! Mi querido Dios, ¡Cinismo! Todo lo que le dije a Frost es cierto. Es mejor unirse a personas poderosas. Estamos condenados. Tal vez con ellas, No lo estemos. Y... Esperaba que el nuevo Dios fuera más clemente que el viejo. Si no lo eres, No importa. Somos caviar para tu plato. Una vez más. Si eres un mejor Dios, Tal vez un nuevo convenio nos ayudará también. La mano del progenitor, Tiembla inclinándose lentamente, Y entonces... Revierte su curso. ¡Uh! Escucho al progenitor, Como un perro confundido cerca de la puerta de su amo. Crow pasa marginalmente. Es un cínico, Pero comprensiblemente lo es. Pero... No marchó solo a la guerra, Y no compartió su razonamiento con quienes lo siguieron. Los desviantes se unieron a los mutantes por ningún motivo. Salvo el hecho de que comprenderían. Los desviantes pasaron. Cada uno de los desviantes pasa. Los desviantes han sido aborrecidos por sus dioses por un millón de años. Por este breve momento, Sintieron amor. Para ellos, Es algo maravilloso. Tras los largos años de su ausencia absoluta, También, Es algo terrible. Pero mientras los desviantes pasan juntos, Los eternos parecen volar o caer solos. Los hermanos Delfan no pasaron. Se culpan el uno al otro. ¿El experimento que los duplicó fue herejía? Muchos lo han dicho. Pero, Sin duda la madre Delfan debería asumir la culpa, ¿No ellos? Sin embargo, Es difícil odiar a tu madre, Y mucho más fácil, Golpear a un hermano. Pregúntenle a Caín. Druig mira y se come las uñas, Y piensa, ¿Cómo seré juzgado yo? Tiene un pensamiento terrible, Y algo narcisista. No sabiendo el cálculo del progenitor. ¿Todos los pases y no pases son iguales? ¿Puede uno solo condenar la tierra, Y más importante, A él? Mira a sus máquinas extintas, Prepararse para renovar sus ataques en Krakoa, Y revisar el que tiene en reserva. Uranos, Truena sus dedos, Pone los ojos en blanco, Espera, Y luego, Tiene una visita. Es muy temprano para juzgarme, Y lo sabes, Dios, Espera, Como yo he esperado, Apenas he comenzado. Mi nuevo amo coincide. Parece que algunos eternos, Serán considerados profundamente. En la montaña de los Avengers, El polo norte. Entre ellos, Mis amigos. Amigos, Qué raro. Apenas ahora me doy cuenta de que el planeta Tierra tiene favoritos. Los extrañaré si morimos. Bueno, Yo no. Estaré muerta. Ustedes entienden. Y bien, ¿Qué camino indican los cerebros, No los músculos? Cersei tiene un plan, Pero no nos cuenta. De nuevo, Se fue a unas reuniones privadas. Mientras tanto, El plan es el que era. Hablamos con nuestro nuevo Dios, Y entendemos lo que necesita. Nuestros viejos dioses eran crueles. Nuestro nuevo Dios es tan solo desconocido. Debemos saberlo. Un Dios recién hecho debe entendernos, Y nosotros debemos entenderlo a él. Con este estrado, Podemos hablarle y defendernos. Bien. Escucha, Dios. Pase lo que pase. ¡Muerte a los eternos! ¿Qué? Se han pasado millones de años parloteando hacia el cielo, Ajak. Concédeme un minuto. Remuévenos de la máquina. Somos una herramienta obsoleta. La guerra que ruge sucede solo por nuestra falta de propósito. Somos una raza guerrera que se convirtió en una abominación. Somos la muerte. Lo único que hemos sido es la muerte. ¡Danos fin! ¡Danos fin! ¿Te has perdido en la pena, Icarus? ¿Y si te escucha? Si me escucha, El mundo sería un lugar mejor. Mmm. Lo tendré en consideración. Ahora los considero a ustedes, Mis fieles sacerdotes. Mis artesanos. Ustedes me hicieron. Me hicieron con conocimiento hurtado. Sus ambiciosos planes. Y Tony Stark. Y aún con todo eso, Pensaron que resultaría bien. Ahora me ven. Le pregunto a cada uno de ustedes. ¿Lo volverían a hacer? No. Lo creería el menor de dos males. No lo fue. No. Necesitaba más tiempo para prepararme. Tienes defectos. Pudimos haberlo hecho mejor con el debido tiempo. Sí. Porque no sabemos con certeza si eres defectuoso. Este es un tiempo de pruebas. Uno debe tener fe en sus dioses. Fastos pasa. Makari no pasa. Y a Huck lo aplazaremos por ahora. E Icarus también te consideraré por más tiempo. ¿Cómo juzgar la flecha que ya está en movimiento? Corrige su curso. Pero les dijo esto. Un eterno les está mintiendo. Erg, Cersei le mintió a Icarus sobre decirles la verdad sobre la resurrección a los humanos. Pero, ¿por qué yo paso y Makari no? Makari se arrepiente. Pero sigue insistiendo. No ha hecho nada para dar la vuelta. En cambio, tú le diste a los X-Men ayuda en su intento por destruirme. ¿Hiciste qué? Tenía... Tenía que arriesgarme. Los Eternos se distraen de su lucha por salvar el planeta luchando entre ellos. Violencia de héroe entre héroe. Estoy segura de que eventualmente harán equipo y se unirán. Suelen hacerlo. Oh, tú. No creerás que no estoy consciente de ti, máquina que es la Tierra. Observas y cubres tu núcleo caliente y agrio con el manto de una fría y distante sonrisita. Finges ayudar, pero nunca ayudas en lo absoluto. No creerás que escaparás de mi juicio. Oh, bueno. Esperemos que el plan de Cersei sea uno bueno, ¿no? El pasillo de las hojas. La colección privada de hack de cuchillas. ¿Quieres que saque algo de la exclusión, Cersei? No puedo hacerlo. Seré un criminal. Pero no soy criminalmente estúpido. El Eterno Prime me tiene en reserva, así que estaría molestándolo. Además, Karon y Urly Seba estarán resentidos para siempre. Pero, si pudiera hacerlo, ¿cómo me pagarías? ¿En serio, Jack? ¿Regateando durante el apocalipsis? Creo que el tipo con el pulgar va a juzgarme si acepto un trato malo. Tienes que apegarte a tu código. Cersei pausa, inclina su cabeza y dice. ¿Qué te parece? Si esto funciona, te doy un mañana y un mañana y un mañana después de ese. Y Karon y Urly Seba serán los únicos tras de ti si tenemos un mañana. Jack sonríe. Ok. Mentiría si dijera que no había planeado para esto. Jack de Cuchillas había guardado esta hoja para un día lluvioso. Un día de lluvia de fuego y azufre parece tan bueno como cualquiera. El custodio de las exclusiones es Urly Seba. En todos estos años, nadie ha escapado. Este es un asunto de gran orgullo para Urly Seba. El orgullo es una debilidad. Hablando conceptualmente, es todo lo diseñado para tener como objetivo una debilidad. Y Jack de Cuchillas se propuso encontrar una hoja que tenga como objetivo esta debilidad. Esta hoja de la posibilidad corta la garganta del orgullo de Urly Seba y rebana una herida arterial en el tiempo y el espacio. Una vez dentro, una puerta sellada no es nada en comparación, especialmente esta. Las puertas de uranos o el excluido K u otros monstruos habrían sido significativamente más gruesas. Pero, ¿el excluido E? En esta prisión de máxima seguridad, él requiere lo mínimo. Lleva aquí desde que murió. Lo consideraban un portador para que Thanos regresara a esta realidad. También es visto con sospecha. El excluido E es el único eterno que ha sido agregado a la gran máquina. Thanos lo intentó y falló. Eros tuvo éxito. Sin siquiera intentarlo. Apropiado. Es bueno en no hacer intentos. En esta área. Y solo esta área. Es mejor que su hermano. Vaya. ¡Hola! Starfox. Zorra espacial. Vago. Y a veces vengador. Es primero un trago o salvar el mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encender mi campo de sigilo. Y volver por la incisión que corté para llegar aquí. Los demons de Urly Seba sentirán la ruptura. Antes de irme, tengo que hablar con madre. Suizan también está aquí. Celestiales arriba. ¡Emociones! ¡Uf! ¿Madre? ¿Lo has visto? La criatura del juicio. Aún no ha venido por mí. ¿Qué hay de ti? Vino. Se negó a juzgarme todavía. No ha decidido mi valor. Aún con Thanos en mi conciencia. No ha decidido mi valor. Ahora entiendo. Desperdicié muchos años. No voy a desperdiciar ni un día más. Voy a equilibrar la balanza por esta familia maldita y el mundo entero. Debo hacerlo. Es una creencia reconfortante. Que no es muy tarde. Menos reconfortante para quienes ya es muy tarde. Mi nuevo amo apareció con la forma de la abuela alentadora de Sally. Pulgares abajo. Sally queda sorprendida. Creía que era una buena persona. Si el mundo está condenado. Parece que ella contribuyó a ello. Es molesto. Pero doblemente molesto por la razón de que no pasará. Sally. No hice la revista. He ayudado a la perdición del mundo con procrastinar. Memo Taur. Comiénzala. Ahora. Voy a escribir y presentar algo. Siempre quise ser publicada en algún lado. Por favor, por favor, por favor. ¿Ya fuiste juzgada tú? No. ¿Crees que te dará los pulgares abajo por no presentar suficiente poesía? No, no lo creo. Creo me juzgará por algo completamente distinto. Una adolescente de un millón de años continúa inmolando una isla. En espera de evitar que un dios queme el planeta. Ella compone poesía mientras lo hace. Espera que a su amiga le guste. Tanto como espera que su dios le guste el fuego. ¡Bueno! ¡Bajos! ¡Bajos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.